Mi madre trabajaba en radio cuando llegó el momento de dar a luz y a mí me sacaron prácticamente con la luz roja encendida. La comunicación es una herramienta estratégica desde cualquier punto de vista. Desde el momento en que una empresa tiene una visión de lo que quiere hacer, o sea, un empresario, un emprendedor, que decimos ahora, tiene una visión de lo que quiere hacer, y ahí empieza a plantearse la comunicación como algo que le va a ayudar a crear la empresa y a construir la empresa, desde ese momento la comunicación se convierte en una herramienta estratégica imprescindible. El principio básico de la comunicación es comunicar desde el punto de vista del receptor. La consultoría debe de empezar, como decimos, por un análisis, por una razón básica. Si hacer un plan de comunicación es marcar una ruta, unas etapas, es inútil plantearse una ruta si antes no sabemos dónde estamos. La consultoría de comunicación consiste en ayudar a las empresas a comunicarse, ayudarles desde su punto de vista, ayudarles hacia sus públicos objetivos y tener siempre en cuenta qué hacen, qué son, a dónde van. La formación que tiene que tener un consultor de comunicación, inquietud, un poquito de curiosidad, a veces bastante curiosidad, pasión por las preguntas.